Quiero aclarar que contradecir a un reloj es una proeza bien arriesgada, pero en este momento tengo que confirmar que este reloj del tiempo está pasando por un mal momento. Me da mucha pena decirlo, pero ese reloj está mal. Ya son más de las ocho, son más, son más precisamente de las nueve de la mañana. Así pues que ese reloj, con todo el respeto que me merece, porque es el medidor del tiempo, pero está muy embustero. Ayumbi.